¿Qué tal? ¿Qué tal sobrinos? ¿Cómo están? Muy buen día, sean bienvenidos otra vez por acá a un nuevo video en mi canal de YouTube ¿Cómo se pasaron la Navidad? Ya pasó la noche buena, ya estuvimos disfrutando, yo me lo pasé muy bien y espero sobrinos que ustedes también Por ahí tengo una tarjetita que si estás viendo este video, justamente cuando lo estoy subiendo se va a ir hoy mismo en la noche Si lo estás viendo justo o bueno en el día de su vida, pues hoy mismo se va una tarjetita de App Store a través de la página de Facebook de Clash Royale Latino No tengo muchos más, disculpenme regalos de Navidad, pero bueno, me gustaría que al menos alguno de ustedes afortunados se lleve esta tarjetita Así que los espero, los espero en la noche a partir de las 8pm, ¿vale? Pero bueno, este video no es para hablar de Clash Royale, no es para hablar de regalos o de la Navidad Sino para hablar de Spider-Man, sobrinos, para hablar de Spider-Man porque ya está en cines en México Spider-Man, un nuevo universo, Spider-Man Into the Spider-Verse La nueva, nueva, nueva película animada de El Hombre Araña que cuando se anunció generó muchas dudas Porque obviamente se sale del universo cinematográfico de Marvel al que la mayoría estamos acostumbrados Porque es lo que tenemos a mano y donde nos hemos encariñado un poco quizá con Spider-Man últimamente Entonces generó algunas dudas entre la gente, entre la crítica Pero la realidad es que si vas a verla, si van a verla o si ya la viste, estoy seguro de que te ha encantado Porque a mí me gustó mucho y es por eso, sobrinos, que he decidido hacer este video para hablar rápidamente de cada uno de los personajes Cada uno de los Spider-Men que aparecen porque me di cuenta que muchos de los que disfrutaron de la película No saben exactamente qué onda con todos estos personajes Así que voy a hablar de ellos de manera muy breve y posteriormente pues nos metemos a historia general de la película Por si a lo mejor todavía no vas a verla, tienes duda o te quedaste o ya la viste y te quedaste algo, no entendiste Te quedaste con dudas, con la escena post-creditos o lo que sea Pues vamos a tratar, sobrinos, de resolver todo eso a través de este video Antes que nada los voy a invitar a que se suscriban al canal en caso de que aún no lo hagan Regálenme un like también, por favor, no sean malos Y ya de plano si quieren que un amigo suyo se empape un poquito de Spider-Man Pues compartan también el video, sobrinos, ¿vale? Este, vamos allá, vamos allá, no quiero que se alargue demasiado el video Perdón, así que comencemos con los personajes Y el primero del que vamos a hablar, sobrinos, es nada más y nada menos que de Spider-Man Noir No, este Spider-Man Darks, este Spider-Man de los años 30 Y si ya viste la película brevemente lo explica Si no yo te lo explico igual muy brevemente Pues ya se la saben, ¿no? En los cómics en general, no nada más en El Hombre Araña En los cómics en general suele haber muchas versiones de nuestros seres favoritos Ya sea que es otra galaxia o lo que sea, de plano otro universo, otra realidad, pasado, futuro, lo que sea Siempre o casi siempre hay diferentes versiones de nuestros héroes Pues en Spider-Man esta técnica de estar jugando con distintos universos ha estado siempre presente Hay una cantidad enorme de Spider-Man, de hecho hay algunos que extrañé o que me gustaría Que aparecieran en la próxima película, pero bueno, de eso lo hablamos al final, ¿no? Primero Spider-Noir, ¿no? Este Spider-Man Dark, este Spider-Man de los años 30 Que lucha contra los nazis, que es como un detective Que todavía no tiene acceso a la tecnología que tenemos ahorita Imagínenselo como un Spider-Batman, ¿no? Una cosa así como ruda, ¿no? Como nocturna, como más malvado, más ruin, ¿no? Este, no es tan cómico como los otros Spider-Man Pero sin duda es de mis favoritos Su traje es espectacular, esta onda oscura siempre le va bien a un héroe Así que, pues comenzamos por este, ¿no? Spider-Man Noir Todos ya existían, también vale la pena decirlo Todos ya existían Vi algunas personas en el cine que se imaginaban Que crearon a estos Spider-Men para la película Pero no, todos estos ya existían Unos más nuevos que otros Este, nada salió de la manga Spider-Man Noir tuvo su propia serie de cómics Este, y pues es eso, ¿no? Una lucha en los años 30 Un detective Imagínense una novela de detectives vieja Algo así, algo así Es Spider-Man Noir, ¿no? Entonces de manera muy breve Este, existe Y es básicamente un Spider-Man Batman, ¿no? Algo así muy, muy dark Luego seguimos, sobrinos, con Spider-Wen, ¿no? Spider-Wen, que creo que está Pues está más reciente, ¿no? Este es un poquito más contemporáneo Así que muchos de ustedes seguramente ya la conocen Es otro de los universos donde Pues en lugar En lugar de que la araña le pique a Peter Parker Pues le pica A Gwen Stacy Le pica a Gwen Stacy Adquiere los poderes Y en un combate En un combate justo como ocurrió en Spider-Man Pues Peter se pone en peligro Cuando, bueno En la otra realidad era Gwen la que se pone en peligro En una realidad muere Gwen Y en esta muere Peter Parker ¿No? Muere Peter Parker Y pues Gwen Gwen decide mantener sus poderes Combatir al crimen Y ser Ser una gran heroína Spider-Wen Una historia un poquito más reciente Así que le repito Seguramente Muchos de ustedes Pues ya Tendrán nociones ¿Vale? Este Luego seguimos con Spider-Ham Que aquí es donde se empieza a poner interesante Porque este sí está muy raro, ¿no? Este sí no se ve tan seguido Spider-Ham es un puerco, ¿no? Literalmente un puerco Pero 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 Algo que quizá No se explicó tan bien Durante la película Digo Lo vimos muy muy rápido Y cosa que se agradece Porque Ya todos sabemos la historia, ¿no? Se muere el tío B La araña que muerde Lo que sea, ¿no? Ya sabemos la historia general Entonces Se agradece que la película Toque todo esto De manera muy rápida Y el único origen real Es el de Miles Morales De quien hablaremos también Un poquito más adelante Y bueno Spider-Ham Es el más cómico de todos Es literalmente Una caricatura Un cartoon Clásico gringo Este Él era una arañita Una arañita Llamada Peter Vivía en el laboratorio De una científica Que se apellidaba Porker Se apellidaba Porker Y experimentaba Con puercos alterados Genéticamente, ¿no? Uno de estos puercos Radioactivos Muerde a la araña Así como lo están escuchando Muerde a Peter A la araña Peter Y se convierte En un puerco Con poderes de araña, ¿no? Se convierte en Spider-Ham Y como la científica Que estaba experimentando Con los cerdos Se apellidaba Porker Pues él decide llamarse Peter Porker Y combatir A cualquier cantidad De héroes ridículos Que se les puedan imaginar Sí, sí, sí Como lo oyen Por ejemplo Una versión del Doctor Doom Que era como algún animal También Y estaba creando Un ejército de verduras Que querían dominar el mundo Así, así de ridículo Es Spider-Ham Obviamente así Era intencional Así se creó Como un especial Y a algunas personas Les gustó Se hicieron varios números De cómics Y es un héroe De caricatura Que existió Efectivamente Hace tiempo No es mi favorito La verdad Pero la portada Es gracioso Durante la película Está bueno El Spider-Ham Seguimos con Penny Parker Penny Parker Que también es bastante nueva El responsable De Penny Parker Es Gerard Way Gerard Gerard Way Sí, Gerard Way Sí, sí, sí El mismo El Gerard El de My Chemical Romance Ese mismo Le encargaron Le encargaron Que creara Un nuevo Spider-Man Desde cero Le dijeron Oye Nos gusta lo que haces Nos gusta tu trabajo Nos gustas tú Queremos que colabores Con nosotros Y no te vamos a dar Una historia De un Spider-Man Que ya existe Y que tienes que estudiarla Y echártela Toda completita Para seguirlo manejando Y que la gente No se dé cuenta No, le dijeron Ahí te va Crea un nuevo Spider-Man O bueno Spider-Woman O lo que sea Y decide crear A Penny Parker Un personaje Muy kawaii O sea Es como una Spider-Kawaii Una niñita De 14 años Que pues Pierde a su padre ¿No? Su padre Era un científico Que se llamaba Peter Parker Y que era el dueño De una especie De robot De batalla En Japón Por allá del año 3144 Una cosa así Súper futurista Este Y pues resulta ¿No? Resulta que El padre muere Y el robot Tiene que ser manejado De manera Compatible genéticamente ¿No? Compatibilidad genética Entonces El sucesor natural De su padre No era otra persona Que Penny Parker Penny Parker Era una niña Perfectamente normal Fue sometida A una mordedura De araña radioactiva A la edad de 9 años Para crear una conexión Telepática Con la araña Y 5 años después Cuando cumplió Los 14 Pues ya Pudo vestir oficialmente La armadura Spider Y ser una Gran heroína Kawaii ¿No? Este Este también Es bastante nuevo La verdad es que Yo no sabía Prácticamente nada Lo que les acabo de decir Lo estuve investigando Un poco antes del video Para no llegar en blanco Y está Está interesante Tampoco es de mis favoritas Pero sin duda En la película Pues encaja de maravilla ¿No? Pero ya llegamos A nuestro protagonista Ya llegamos a Miles Morales Este sí me encanta Ya tiene rato Digo no No salió este año Ya tiene Ya tiene rato Tampoco es de los 90's Pero Miles Morales Ya tiene un buen rato Siendo nuestro amigable vecino El Hombre Araña Es un héroe muy bueno Me encanta Su traje negro con rojo Es espectacular Me gusta muchísimo Este Y pues es un chico latino ¿No? Un chico latino Que vivía En el mismo universo Que Peter Parker Sin embargo Peter Parker Muere Muere a manos De King Pink Justo cuando Miles Morales Acababa De obtener Sus habilidades Como Hombre Araña Que además Incluyen un par De habilidades extras Que otros Spiderman No tienen Como la invisibilidad temporal Y unos pequeños Choques eléctricos Bueno ni tan pequeños Unos choques eléctricos Que otros Spiderman No tienen Entonces Miles Morales Nuestro protagonista Básicamente les decía Que la película Sí se centra en un origen Pero no un origen clásico Sino El origen de Miles Morales Que es a fin de cuentas El Spiderman actual O sea la línea principal De cómics de Spiderman Es actualmente La de Miles Morales Así que me parece Bastante atinado Que hayan lanzado Esta película Donde abordan La historia de Miles Morales Donde de verdad Te encariñas con él Donde de verdad Te identificas Con el personaje Además la película Entera tiene un mensaje De wow Tú puedes ser un héroe Este cualquiera Puede usar la máscara Del Hombre Araña Ese cualquiera Puede ser tú Etcétera La película Bajo un poquito El Hombre Araña En su realidad Ya que Peter Parker Pues desgraciadamente Muere Este Pero Nos falta un Spiderman Nos falta un Spiderman Que espero Sobrinos Que si ya la vieron Se hayan quedado A la escena Post créditos Y si no la han visto Pues es Marvel Es Marvel Aunque sea animada Es Marvel Así que obviamente Tienen que quedarse A que terminen Los subtítulos Porque obviamente Hay una escena Post créditos Y me encantó Es buenísima Porque nos habla de Otro de mis Spiderman Favoritos Spiderman 2099 Yo me quedé Con ganas De verlo Durante la película Espero de verdad Que hagan una secuela Porque Quiero ver Spiderman 2099 En la pantalla grande Spiderman 2099 Como su nombre lo dice Perdón Este Pues vive en el año 2099 ¿No? Marvel en su momento Hace también ya Bastantes años Hizo una serie de cómics Que eran como Marvel 2099 Tenemos un Hulk 2099 Un Punisher 2099 Un Doctor Doom 2099 Este Obviamente un Spiderman 2099 Y tenemos un montón De superhéroes 2099 Aquí obviamente Nos vamos a enfocar En Spiderman Porque también me encanta Su traje Es espectacular Está increíble Tiene Aquí no se ve Aquí se ve un poquito De frente Tiene esas telarañas Que tiene como de capa Las tiene también Aquí bajo el brazo Y este Spiderman Puede volar de manera Limitada ¿No? De manera muy limitada Del resto de habilidades Ya lo conocemos Su sentido arácnido Su agilidad Su fuerza Etcétera ¿No? Entonces En esta escena Pos créditos Que es hilarante Espero de verdad Que la vean muy pronto Porque es divertidísima La escena La escena final Les va a encantar Este Pues podemos ver Que se abre la puerta A una posible secuela Que yo espero Que de verdad sea así Porque Les repito Me muero Me muero Por ver Aunque sea de forma animada A Spiderman 2099 En la pantalla grande Y bueno Básicamente la historia Ya con todos estos Spiderman Pues Wilson Fisk Está creando su acelerador Quiere tener a su familia De vuelta Este Crean unos choques De realidades Contactan con Cinco diferentes universos Y es por eso Que llegan los distintos Spiderman Pero no se pueden quedar Porque no es universo Y se van a morir Entonces todos tratan de regresar Eso bla 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 Yo sé que van a ver la película Ya la vieron Así que no vamos a hablar de eso Este Pero sin duda muy buena Muy muy buena la película Me ha divertido muchísimo Me ha encantado Debo decir eso sí Que mi superhéroe favorito Es Spiderman Entonces quizá Mi opinión no es la más objetiva Del mundo Pero me puse a leer un poco También antes de hacer el video Porque no estaba seguro Sobre de qué hablar Este Y en general He tenido muy buenas críticas De un montón de gente De un montón de páginas Especializadas Y en todas partes Se habla muy bien De Spiderman Un nuevo universo Y yo estoy totalmente De acuerdo La mayoría de las reviews De películas que he hecho Son de películas muy malas Pero no Spiderman Un nuevo universo No es el caso Es una película Muy 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 buena Que tienes que ver ya Sobrino Este Y que si ya la viste Pues espero Haberte ayudado un poquito Con esta breve descripción De los De los personajes Decidí hacerlo así Porque les repito Me di cuenta Que mucha gente No tiene idea De los otros Spiderman Y faltaron muchísimos Como saben Hay alguna realidad Donde Peter Parker Sigue mutando A fin de cuentas Lo picó Una araña radiactiva Y se está convirtiendo En una araña O si vieron La caricatura De los noventas Vieron este Spiderman Que es como una araña Hay una versión Que pues le crecen Le crecen cuatro brazos más Es decir seis brazos Y detiene la mutación No encuentran la manera De tener la mutación Tenemos ese Spiderman Con seis brazos Tenemos un Spiderman Con una armadura plateada Muy padre también Similar a Similar a Iron Man O Iron Spider Este Tenemos también A Ben Rayleigh Ben Rayleigh Que es la araña escarlata Que también es otro De mis Spiderman favoritos Me encanta Él es un clon De Peter Parker Tenemos también A Spiderman Octopus Que derrota Al doctor Octavius En el proceso El doctor Pues pierde Sus tentáculos Pierde su cinturón Y Spiderman Lo adopta Como suyo Entonces se lo pone Y es un Spiderman Con ocho brazos Bueno Sus dos brazos Sus dos piernas Con ocho extremidades Dos brazos Dos piernas Y sus cuatro tentáculos Entonces hay muchos Muchos Spiderman Que no son abordados En esta cinta Y ojalá Ojalá que haya una segunda parte Donde Los puedan unir Puedan continuar la historia Quizá creen otro enemigo Por ahí aparece el duel De Brede al principio Pero no es el villano principal Podrían hacer algo con él Algo con el simbiote No sé Cualquier cosa Spiderman Tiene un universo Muy muy amplio Muy bueno Muy divertido Muy interesante Y ojalá Ojalá Que hagan una segunda parte Para poder Seguir disfrutando Y empapándonos De más y más Spiderman Porque de verdad Sobrino Si no me creen Busquen ahorita Terminando el video Porque hay un montón De Spiderman En todas partes Este Tiene muchas versiones Y quizá Quizá si les gusta el video Luego puedo hacer alguno Hablando de Las distintas versiones O las más padres Y quizá más desconocidas De Spiderman Pero por ahora Va a ser todo Sobrinos Por ahora va a ser todo Estos son los personajes De Spiderman Un nuevo universo De manera muy breve Para que Pues los conozcan un poquito Sepan que ya existían todos Nada se sacaron de la manga Son historias que ya estaban Y han decidido Funcionar un recurso Muy difícil De trasladar De los cómics al cine Pero que se logra De manera espectacular De hecho la película Yo creo que es Lo más cercano A ver un cómic Pues animado Digamos Básicamente Es un cómic animado Todo es espectacular Los dibujos son preciosos La animación es preciosa Este Y pues nada De verdad que A mí Me ha encantado Sobrinos Muchas gracias por el video Espero que también lo hayan disfrutado Se me alargó un poquito más De lo que quería Pero bueno Espero no haberlos aburrido Y si quieren De nuevo Si quieren que Hablemos de algo en particular Pues díganmelo Díganmelo en los comentarios Y con mucho gusto Lo preparamos En el próximo video Yo soy el Tío Big Sobrinos Muchas gracias Los veo también En el torneo de hoy en la noche Si es que están viendo El video hoy 26 de diciembre Los espero Sobrinos Muchas gracias por ver Eso es todo por hoy Adiós